Cuando llegas a la playa, te pongo dos heladores, te mandé a hacer las murallas, para que nadie te robe. Vamos, nos dice la cumbia de Mana, desde la esquina del Movimiento Movimiento. Seguimos y seguimos, con el ritmo y el sabor, esto es con sabor a te quiero, con sabor a me gustas, con sabor a me encantas, desde la esquina del Movimiento Movimiento. Seguimos transmitiendo sobre la marcha, por supuesto, lo mejor de la cumbia sabrosa, dice, esto es presidencia musical del Pantera, cumbia de Mana. Échele que dice ritmo. Sigue, dice el ritmo, suave, 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 de cumbia, ma. Oye, dice ritmo. Es de la esquina del Movimiento Movimiento Movimiento. Nos trajimos a la cabina de audio para andar transmitiendo sobre la marcha, dice, lo mejor de la cumbia sabrosa. Ritmo, 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 suave. Hermosa mañana y dice Oye como dice el acordeón, esto es desde la esquina del movimiento en movimiento, presencia musical del Pantera, ahí dice, ritmo con sabor, aquí va Sigue el ritmo, transmitiendo en vivo y en directo desde la esquina del movimiento en movimiento Sigue el ritmo suave, ritmo suave, ritmo suave Ay Mara dice, ritmo de cumbia con sabor, desde la esquina del movimiento en movimiento Transmitiendo sobre la marcha y dice, 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 ritmo con sabor a te quiero, con sabor a me gustas, con sabor a me encantas, venga y dice ritmo con sabor Cumbia de Mara Y a la noche va cayendo y en el alma voy sintiendo Ya la noche va cayendo y en el alma voy sintiendo En la cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo En la cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo Sigue el ritmo de acordeones Oye el ritmo suave desde la esquina del movimiento en movimiento Los sabores, es que ya está amaneciendo Aunque en la cumbia sus sabores, es que ya está amaneciendo Cuando riman los tambores y la caña está sonando Todo el mundo sale a ver la negra que está bailando Todo el mundo sale a ver la negra que está bailando ¡Huepa, huepa! ¡Huepa! Vámonos, te dice, seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde las tiendas del Movimiento en Movimiento Cumbia sabrosa Tempranito por la mañana Este ritmo con sabor Presencia musical del Pantera Con sabor a te quiero, con sabor a me gustas, con sabor a me encantas Vivo de Cumbiamba Vámonos, seguimos avanzando, por supuesto, el ritmo de Cumbiamba Hoy que estamos transmitiendo aquí tempranito, tempranito por la mañana Desde la esquina del Movimiento en Movimiento ¡Vámonos, dice! Desde la esquina del Movimiento en Movimiento transmitiendo sobre la marcha lo mejor de la música sabrosa A toda la gente gozona, a todas les gusta bailadora, que les gusta la música de los sonidos en México Vámonos y quiero dedicar ese numerito sabroso Para mi chamaco el oso, mi chamaco el pecas Para mi chamaco el pecas, mi chamaco el oso Que dice, 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 dice Volvemos con sabor desde la esquina del Movimiento Ahí está para el pecas, ahí está para el oso Ahí está para el oso, ahí está para el pecas Es el numerito que nos gustaba machín Que nos dice, hasta el cielo, hasta el cielo lloró Dice, ritmo con sabor, ritmo de Cumbiamba Toda la gente que gusta de la música de los sonidos en México Transmitiendo sobre la marcha desde la esquina del Movimiento La defensa musical del Baltera Y dice, ritmo con sabor Part Dice, ritmo con sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!